Hace unas semanas revisamos el Steam Deck enfocados 100% en emulación y platicamos muy rápido de EmuDeck. Y ese video no fue un tutorial porque ya sabía que EmuDeck 2 estaba a punto de ser liberado y justo esta semana ya está disponible para todos. Es una actualización muy importante, mucho más poderosa y fácil que la versión anterior. Y como muchos me habían pedido tutorial completo, aquí está. Veamos cómo usar EmuDeck 2 para instalar y configurar todos los emuladores en tu Steam Deck. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Estero a Tech. Si ya tienes experiencia en emulación, la verdad es que te puedes saltar esta sección. Pero como varios lo han pedido, vamos a hablar rápido de lo básico. ¿Qué es emulación? ¿Qué son los ROMs? ¿Y qué son los archivos míos? Y para no hacer la historia larga, un emulador es un software que simula el funcionamiento de un hardware. En el caso de las consolas viejitas, es un programa que las sustituye y te da acceso a sus miles de juegos clásicos. Ahora, igual que con las consolas originales, para poder jugar necesitas ponerle un juego. En emulación, a los juegos les llamamos ROMs. Y aunque es el nombre que viene de los chips de las consolas que usaban cartuchos, estos también pueden ser de los juegos que venían en discos o descargas de algún servicio. Pero no importando el formato, en tu computadora va a ser uno o varios archivos que tienen toda la información del juego. Adicional a esto, las consolas más nuevas también tienen un programa que empieza cuando prendes la consola. Este programa interno se llama BIOS. Algunos emuladores necesitan este programa que también viene en uno o muchos archivos. En las siguientes secciones, te iré diciendo cuáles lo necesitan. Para terminar, los emuladores son 100% legales, pero tanto los ROMs como los BIOS son archivos que tienen derechos de autor. No te podemos decir de dónde sacarlos, en especial porque YouTube cancela canales. Ahora sí, tienes un Steam Deck, entonces Emudeck es tu mejor opción para todo lo que es emulación. Ya en otro video, habíamos visto todo lo que puede emular, y mencionamos Emudeck muy rápido. Repasando, es un conjunto de scripts que te instalan y configuran los emuladores por ti. Pero con la nueva versión, Emudeck es mucho más. No es necesario, pero es muy recomendable tener todos tus ROMs en una microSD. Ya que la tengas, recuerda formatearla en Steam Deck para que la puedas usar. Otra cosa no necesaria, pero recomendada, ya que toda la instalación se hace en el modo escritorio. Así que es más fácil hacerlo con un teclado y un mouse. Ya sea USB, con un adaptador, o con un hub, o por Bluetooth. Ya que tienes esto, ve a encender-apagar y selecciona cambiar escritorio. Ahora vamos a usar el navegador. Lo más fácil es Firefox porque ya tenemos el icono. Aunque la primera vez que lo abres, no está instalado. Simplemente da clic en Instal y espera a que termine. Después ábrelo y ve a emudeck.com. Ahí da clic en Download. Esto descarga un archivo. Ya que termine, muévelo al escritorio arrastrándolo. Y ábrelo con doble clic. Y en el mensaje que sale, dale clic en Continuar. Esto empieza la instalación. Después de unos momentos, te aparecerá la interfaz gráfica. Los siguientes son simplemente preguntas a responder. Y no muy complicadas. La primera, ¿dónde vas a tener tus ROMs y BIOS? ¿En la microSD o en el disco duro interno? Luego, ¿qué emuladores quieres que se instalen? Por lo pronto, te recomiendo dejarlo como viene. Damos clic en Continue. En la siguiente pantalla, es para actualizar configuraciones. La primera vez déjala como está, pero si vuelves a correr la instalación, recuerda quitar los que ya hayas configurado o los va a sobreescribir. En la siguiente pantalla, puedes poner tu usuario y contraseña de Retro Achievements, que es un servicio que simula logros en emulación. Y ahora te va a preguntar acerca de bordes y micas para las diferentes consolas. Estas son solo opciones gráficas, no afectan el juego. Y te muestran en pantalla ejemplos para que te des idea cómo va a cambiar. En lo personal, me gusta habilitar casi todas. Otra de las opciones, es habilitar el modo Wide para las consolas de 3D que no lo tenían. Lo puedes habilitar para Nintendo 64, Dreamcast y Gamecube. Aunque en algunos juegos, producen algunos errores visuales. La verdad, no es una opción que yo suelo usar. Finalmente, te pregunta, ¿qué tema quieres usar para Emulation Station? Esta es una aplicación separada, que puedes usar para correr los juegos. Si no los quieres agregar todos a tu interfaz de Steam, que lo vamos a ver después, por lo pronto selecciona la que más te guste y presiona Finish para empezar la instalación. Si cuando empieza, se queda en esta pantalla y no avanza la barra, no te preocupes. Solo cierra y vuélvalo a correr. Solo tienes que darle en Next, porque todo lo que configuraste ya está guardado. Cuando termine, selecciona Exit para cerrarlo. Ahora en tu escritorio, hay un segundo icono llamado Emudec, que puedes usar para volver a hacer las configuraciones y actualizar los emuladores. Lo siguiente es agregar tus juegos y BIOS en tu Steam Deck. Para esto, durante la instalación, Emudec creó una carpeta llamada Emulation, en la unidad que hayas seleccionado, ya sea en el disco duro interno o en la micro USB. Dentro de esta, hay dos carpetas que aptamente se llaman BIOS y ROMS. Dentro de esta, tenemos que copiar nuestros archivos. Para hacerlo, vas a necesitar una USB o alguna manera de pasar los archivos. Incluso puede ser desde tu teléfono. Es cosa de conectarlos usando un adaptador OTG o si tienes un hub. Otra opción es por medio de la red local, pero solo se los recomiendo a los más técnicos. Con esto, entra en la carpeta de ROMS y verás que hay una carpeta por cada consola. No te confíes, no porque haya una consola significa que la puedes emular. Por ejemplo, PlayStation 4, nope. Xbox 360, solo instalando Windows, así que no uses esta carpeta. En general, todos los demás tienen alguna opción. Simplemente copia tus ROMS a la carpeta que corresponden. Para los BIOS es un poco más fácil. Ya que tengas los archivos, cópialos a la carpeta BIOS. Ya que copiaste todos los archivos, lo siguiente es abrir el Steam ROM Manager. Para esto, si no tienes EMUDEC abierto, dale doble clic en su icono. Y ya que estés en la primera pantalla de configuración, selecciona Tools & Stuff. Luego, Steam ROM Manager. Te aparece básicamente un resumen de lo que vas a hacer. Da clic en Yes. Ahora, esta aplicación va a buscar todos los ROMS que copiaste y los va a agregar a la interfaz de Steam junto con el resto de los juegos. Es común tener colecciones de ROMS de 8 y 16 bits con miles de juegos. Pero, tal vez no quieras poner todos esos juegos en Steam. Estos puedes dejarlos para Emulation Station y solo dejar en Steam los que más juegas. Otras opciones que puedes quitar es la de agregar Emulation Station, que te recomiendo dejarla. Y la de agregar los emuladores como aplicaciones extras. Esto te va a servir principalmente al principio en lo que terminas de configurarlos, porque te permite abrirlos sin ir al escritorio. Ya que hayas quitado todas las consolas que no quieres, en la sección de la izquierda, ve hasta arriba y selecciona Preview. Y luego el botón Generate App List. En este momento empieza a mostrarte todo lo que va a agregar. Para darte una idea más real de cómo se va a ver, da clic en el combo que dice Select Type y cámbialo a Posters. Ahora se aparecen como los vas a ver en la interfaz de Steam. Si algunas imágenes no aparecen, es porque no reconoce bien el nombre del juego. En estos casos puedes cambiar el nombre del archivo y volverlo a correr, o puedes agregar tus imágenes. Y en muchos casos también puedes cambiar la portada que se va a agregar. Finalmente termina con Save App List. Esto cierra Steam y agrega todos los juegos. Y no te preocupes, si quieres quitar o agregar más, puedes volver a correr el Steam Room Manager y cambiar la configuración. Finalmente, sobrescribe todo lo que hiciste antes. Para regresar a la interfaz normal y ver tus juegos, regresa al escritorio y da clic en Return to Gaming Mode. Ya ahí, puedes ir a tu librería y puedes ver en la sección de colecciones, se agregó una por cada consola. Cuando las abres, puedes ver los juegos de cada una. Y si vas a la sección de Non-Steam, podrás ver todos los ROMs que detectó. Y listo. Abrir un juego es lo mismo que cualquier otro. Es cosa de seleccionarlo y picar Play. Y el juego cargará en el emulador configurado. Ahora, si preferiste no agregar tus juegos a Steam, puedes abrir Emulation Station y este te debe mostrar las consolas para las que detecto juegos. Puedes también seleccionar un juego y lo va a correr. Lo único es que al principio, no vas a ver imágenes en tus juegos. Para descargarlas, necesitas correr el Scraper. Presiona Start, selecciona Scraper, luego selecciona Scrape D Systems, y luego Select All. Y luego en Content Settings, te recomiendo quitar videos, screenshot y title screens, para solo bajar las cajas y así ahorrar espacio. Regresamos al modo escritorio y vamos a volver a abrir EmuDeck. Y vamos otra vez a Tools & Stuff. Y vamos a ver que hay varias herramientas que nos van a ayudar para terminar las configuraciones. Vamos a ver rápido la pantalla de Quick Settings. Esta te permite cambiar las configuraciones visuales de la instalación. También tenemos el Compression Tool. Esta herramienta checa los juegos que tienes en discos y te permite transformarlos en formatos con mejor compresión, ahorrando así un poco de espacio. Si la usas, no olvides volver a escanear porque la herramienta crea archivos nuevos y borra los anteriores. Este es un proceso que puede tardar mucho, y no hay retroalimentación de que lo está haciendo, así que tienes que dejar el Steam Deck hasta que te aparece este mensaje. La siguiente es una de las más importantes, llamada simplemente Check BIOS. Este revisa el directorio de BIOS para comprobar que los archivos estén en el lugar correcto. La corremos y vemos que nos faltan tres. El del Switch, del Nintendo DS y Dreamcast. Si quieres jugar alguna de estas consolas, consigue los archivos, cópialos a la carpeta y vuelve a correr la comprobación hasta que todos estén en verde. Con esto te aseguro de que tus archivos BIOS están bien. Ahora, hay consolas que tienen procesos más complicados para poner el BIOS, además de archivos adicionales, como el Switch y PlayStation 3. Sus configuraciones las vamos a ver más adelante. La siguiente sirve para actualizar las herramientas y emuladores. Para esto, das clic en Update Emulators and Tools. Simplemente ábrelo y selecciona los dos botones. Si hay algún emulador que no quieres actualizar, puedes quitar su selección de la lista. Para las últimas dos funcionalidades, Power Tools y Gyro DSU, necesitas crear una contraseña para el Super User. Si ya creaste una, el script lo detecta automáticamente y simplemente te la pide. Recuerda esta contraseña porque es posible que la necesites después. Power Tools es una herramienta que te permite ajustar el performance de tu Steam Deck aún más a detalle, y lo vas a necesitar para que funcione bien el Wii. Así que pon la contraseña e instálalo. Y Gyro DSU es una herramienta para poder usar el giroscopio del Steam Deck en 3DS y más importante en el Wii U. Si quieres jugar Breath of the Wild, igual instálalo para que puedas hacer todas las shrines del juego. Con esto ya van a funcionar la mayoría de las consolas. Es cosa de escoger un juego, ya sea desde Steam o desde Emulation Station, y debe de funcionar. Así que hablar de cada emulador no tiene mucho sentido. Lo que te recomiendo es que en EmuDeck, cheques la sección Emulator Guides, donde puedes ver las hotkeys del emulador y si requieren configuración adicional. De estos, los más importantes son el Wii U, Switch y PlayStation 3. Y vamos a ver algunos detalles acerca de Neo Geo y Wii U. Pero, acerca del resto de las consolas, ya deben de funcionar con simplemente ejecutar los juegos. Si quieres una revisión más detallada, checa el video anterior, donde probamos todos los emuladores y su performance. Uno que me preguntan mucho es acerca del BIOS para jugar los juegos de Neo Geo, ya sean de arcade o de la consola. Este es uno de los casos raros donde, en vez de poner el archivo en la carpeta de BIOS, tienes que ponerla en donde están tus juegos, que dependiendo de donde los hayas copiado, deberían de estar en el folder MAME o en el folder Neo Geo. Copia el zip ahí y ya deben de funcionar. Acerca del Wii U, los ROMs de los juegos del Wii U no suelen venir en un solo archivo, normalmente es una carpeta. Esta la tienes que poner dentro del directorio de ROMs, Wii U, y luego otra vez en la carpeta interna llamada ROMs. Ya hay juegos como Breath of the Wild que necesitan que los actualices y el DLC para funcionar, además del proceso de configuración para que funcione el giroscopio. Pero son temas bastante largos, así que los tendremos que dejar para un tutorial separado. GameCube y Wii usan Dolphin, y realmente no necesitas ninguna configuración adicional. El detalle es que si simplemente corren los juegos de Wii, estos no funcionan bien, corren lentos. Para arreglarlo necesitamos las Power Tools que instalamos en la sección anterior. Para usarlas, una vez en el modo de juegos, usamos el botón de los tres puntos y verás que aparece un nuevo menú hasta abajo con el icono de conexión. Este se llama Deki. Baja a este y luego selecciona el icono de arriba a la derecha. Esto te lleva a una página con muchos plugins. Busca el que se llama Power Tools, selecciona y confirma la instalación. Ahora regresa al menú de Deki y selecciona Power Tools. Te muestra muchas configuraciones adicionales. Para que corran bien los juegos de Wii, lo único que tienes que hacer es ir a la opción Threads y bajarla de 8 a 3. Si tenías algún juego de Dolphin corriendo, ciérralo y vuélvelo a abrir para que se aplique bien la configuración. Y con esto debe de correr perfecto. Emudec incluye los dos emuladores de Switch que hay para PC, Yuzu y Rejuinix. La verdad, Rejuinix no funciona muy bien todavía, así que mejor nos concentraremos en Yuzu. Para poderlo usar, necesitas poner el archivo de las llaves de seguridad. Este va en la carpeta BIOS y luego en la subcarpeta Keys. Los ROMs igual vienen en carpetas. Esto los tienes que poner normal. Con todo en su lugar, debes de poder simplemente escoger un juego para que corra. Eso sí, como es una consola muy nueva, hay juegos que necesitan que cambies las configuraciones para mejorar su velocidad. Para terminar, tenemos el PS3, que es la consola más pesada que podemos correr. También requiere de BIOS, pero tenemos que instalarlo antes de poderlo usar. No es muy complicado. Afortunadamente Sony lo tiene disponible en esta liga para descargarlo. Así que en el modo de escritorio de tu Steam Deck, abre Firefox, busca RPCS3, que es el nombre del emulador, encuentra su página, luego da clic en Quick Start, baja y ahí está la liga a la página de Sony. En esta simplemente baja y descarga el firmware. Ahora abre Steam aquí mismo en el modo de escritorio. Busca RPCS3 y dale Play. Ya abierto, selecciona File, Install Firmware. Busca el archivo que acabamos de descargar, debe de estar en Download y selecciona Abrir. Ahora solo espera a que termine la instalación. Con esto, los juegos de PlayStation 3 ya deben de funcionar. Como detalle final, los juegos que venían en disco también van a estar en directorio. Así que copia el directorio completo a la carpeta de ROMS-PS3 para que los detecte. Para los juegos que descargabas del PSN, necesitas instalarlos. Igual, entra a RPCS3, selecciona File, Install Packages, Diagonal, Raps, Diagonal, IDATS. Luego navega donde tienes el juego y selecciona primero el archivo PKG. Y luego repite lo mismo con el archivo .rap. Y ahora sí, cuando ejecutes el juego debe de funcionar sin problemas. Finalmente, recuerda que los juegos de PlayStation 3 no los detecta Emulation Station. Por lo menos, no sin configuración adicional. Así que es más fácil usarlos desde la interfaz de Steam. La verdad es que con esto ya tienes todo lo que necesitas para empezar. Si necesitas saber algo más, lo más fácil es buscar ya lo que quieres para el emulador específico. Finalmente son las mismas versiones que para cualquier computadora. Y para emuladores como RetroArch, aplica lo mismo en cualquier plataforma. También voy a dejar una liga en la descripción a la página de Retro Game Corps. En especial, porque tiene muchas guías muy fáciles de entender de los accesos rápidos. Y pues esto es EmuDeck 2. No hay duda que es la manera más fácil de acceder a toda la emulación disponible en el Steam Deck. Y todo es open source. Así que si quieres apoyar al equipo, abajo voy a dejar la liga para su Patreon. Y si quieres ver más a fondo qué tal funciona cada consola, dale click a este video. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda Juegos Retro, tecnología moderna de cero a tech.